Oraciones de sanación y liberación Creo que en aquellos que aman a Dios todo coopera para el bien Creo que nuestros dolores momentáneos y llevaderos nos producen una alegría sin medida Creo que quien sufre con Cristo será glorificado con Él Creo que quien muere con Cristo también resucitará con Él Creo que Dios hará cielos nuevos en los que enjugará las lágrimas de nuestros ojos Entonces ya no habrá muerte ni luto ni llanto Creo que veré a Dios cara a cara Que con mi carne contemplaré al Señor, mi Redentor y mi salvación Amén Oración de abandono Padre mío, confío en Ti Haz de mí lo que quieras Te doy gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que Tu voluntad se haga en mí Y en todas las criaturas no deseo nada más Dios mío Te encomiendo mi alma Te la doy Dios mío Con todo el amor de mi corazón Porque te amo Y para mí amarte es darme Ponerme en Tus manos sin condiciones ni medida Con infinita confianza Porque Tú eres mi Padre Amén Acto de confianza en Dios Estoy tan convencido, Dios mío De que velas sobre todos los que esperan en Ti Y de que no puede faltar nada A quien aguarda todo de Ti Que he determinado Vivir de ahora en adelante Sin ninguna preocupación Descargando en Ti Todas mis ansiedades Pueden despojarme los hombres De los bienes y de la honra Pueden quitarme las enfermedades Las fuerzas e instrumentos de serviros Pero perder yo por mí mismo Vuestra gracia pecando En la aspereza de su penitencia En la multitud de sus buenas obras En el fervor de sus oraciones En cuanto a mí Toda mi confianza Estriba en mi misma confianza Confianza que nunca ha defraudado a nadie Así que seguro estoy De que seré eternamente bienaventurado Porque espero firmemente serlo Y porque eres tú, Dios mío De quien lo espero Conocer demasiado Conozco que soy frágil y mudable Sé cuánto pueden las tentaciones Contra las virtudes más robustas He visto caer las estrellas del cielo Y las columnas del firmamento Pero nada de eso logra acobardarme Mientras yo espere Estoy a salvo de toda desgracia Y de qué esperaré Siempre estoy cierto Porque espero también Esta esperanza invariable En fin Para mí es seguro Que nunca será demasiado Lo que espere de ti Que nunca tendré menos De lo que hubiera esperado Por tanto Espero que me mantendrás firme En los riesgos más inminentes Y me defenderás en medio De los ataques más furiosos Y harás que mi flaqueza Triunfe De los más espantosos enemigos Espero que tú me amarás A mí siempre Y que te amaré a ti Sin interrupción Y para llegar De un solo vuelo Con la esperanza Hasta donde puede llegarse Te espero a ti De ti mismo Oh Creador mío En el tiempo Y para la eternidad Amén Por un moribundo Señor Padre de misericordia Dios de toda consolación En la inmensidad De tu amor Mira a este hermano nuestro En su dolor Por la pasión y muerte De tu hijo Unigénito Concédele la gracia Del arrepentimiento Y del perdón Para que en el camino De esta vida Encuentre En ti Un juez misericordioso Y ya purificado De toda mancha Por la sangre misma De tu hijo Puedas Y entrar En la vida eterna Clementísima Virgen Madre de Dios Consoladora De los que sufren Intercede Ante tu hijo divino Por este hermano nuestro Confórtalo Con tu maternal Auxilio Para que no tema Las angustias De la muerte Sino que pase Alegremente Guiado por ti A la patria De los bienaventurados A ti acudo San José Patrono De los moribundos En cuyo dichoso Tránsito Estuvieron Jesús Jesús y María Por estas dos Carísimas Prendas Te encomiendo A este hermano Que lucha En la extrema Agonía Por tu protección Libra Lo de las Acechanzas Del demonio Y de la muerte Perpetua Para que vaya A disfrutar De los gozos Eternos Amén A pesar De los pecados Dios Creador Y salvador A pesar De nuestros Pecados Confiamos En tu Benevolencia Te rogamos Acojas Con misericordia El alma De este Nuestro ser Querido Que está Para volver A ti Líbralo De sus Penas No permitas Que lo Oprima La Fragilidad Humana Si no Reconoce En él A tu Criatura Aunque haya Pecado No ha Renegado De la fe Sino Que ha Creído En ti Padre Hijo Y Espíritu Santo Y te ha Adorado En la hora De su muerte Concédele Gozar De la paz Bienaventurada En espera De la gloria De la resurrección Amén Invocación A la Virgen María María Madre de gracia Y de misericordia Defiéndeme Del enemigo Y acógeme En la hora De la muerte Amén Jesús José Y María Os doy El corazón Y el alma Mía Jesús José Y María Asistidme En mi última Agonía Jesús José Y María En vos Descanse En paz El alma Mía Amén De la coronilla De la divina Misericordia Según el diario De Faustina Kowalska Jesús Le dice Alienta A las personas A decir La coronilla Que te he dado Quien la recite Recibirá Gran misericordia En la hora De la muerte Los sacerdotes La recomendarán A los pecadores Como su último Refugio De salvación Aunque el pecador Más empedernido Hubiese recitado Esta coronilla Una sola vez Recibirá La gracia De su infinita Misericordia Deseo Conceder Gracias Inimaginables A aquellos Que confían En mi Misericordia Escribe Que cuando Digan Esta coronilla En presencia Del moribundo Yo me pondré Entre mi Padre Y él No como justo Juez Sino como Misericordioso Salvador Como se reza La coronilla Se comienza Con el Padre Nuestro El Ave María Y el Credo En un Rosario De Cinco Decenas En las Cuentas Grandes Se dice Padre Padre Eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu Hijo Amadísimo Nuestro Señor Jesucristo Para el Perdón De nuestros Pecados Y los Pecados Del mundo Entero En las Cuentas Del Ave María Decimos Por Su Dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del Mundo Entero Al Finalizar Las Cinco Decenas Se repite Tres Veces Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad De nosotros Y del Mundo Entero Oración A la Virgen De los Dolores Oh Virgen De los Dolores Mira Un Hijo Tuyo En el Lecho De la Agonía Cúralo Propicia Cúbrelo Con tu Manto Defiéndelo De la Serpiente Maligna Que Querría Llevarse Su Alma Oh Madre De Amor No Permitas Que Este Hijo Tuyo Se Pierda Para Siempre Su Alma Te Pertenece Acostado Toda La Sangre De Tu Divino Hijo Oh Virgen Santísima Sé Tú La Esperanza Y La Salvación De Esta Alma Presenta Su Alma En Las Manos De Tu Hijo Jesús A Fin De Que Pueda Cantar En El Cielo Tus Alabanzas Y Gozar Contigo Por Toda La Eternidad Oración Oración San San José Patrono De Los Moribundos Oh Mi Santo Protector Glorioso Patriarca San José Que Estando En El Lecho De Tu Dulce Tránsito Te Viste Rodeado De Ángeles Y Asistido De Su Rey Cristo Jesús Y De Su Reina La Santísima Virgen María Tu Esposa Y Que En Esta Amabilísima Compañía Saliste En Una Paz Celestial De Esta Miserable Vida Alcánzame La Gracia De Perseverar En El Bien Hasta Que Muera Reclinado En Tus Brazos Si Mi Amado Santo Por Aquella Dulce Compañía De Jesús Y De María Que Te Hicieron Hasta La Hora De Tu Muerte Protégeme La Mía Hasta Que Me Vea Contigo En El Cielo Compadécete También De Las Pobres Almas Del Purgatorio Que Invocan Tu Gracia Y Poder Para Que Ellas Tengan Alivio Ampáralas Y Llévalas Pronto A Tu Gloria Para Que Junto Con La Mía Glorifiquemos Tu Santo Nombre Con El De Jesús Y María Por Los Siglos De Los Siglos Amén Coronilla A San Miguel Arcángel Dios Mío Ven En Mi Auxilio Señor Date Prisa En Socorrerme Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y Del Coro Celestial De Los Serafines Enciende Nuestros Corazones La Llama De La Perfecta Caridad Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hagase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas las Mujeres Y Bendito Es Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Segundo Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y Del Coro Celestial De Los Querubines Dígnate Darnos Tu Gracia Para Que Cada Día Aborrezcamos Más El Pecado Y Corramos Con Mayor Decisión Por El Camino De La Santidad Amén Rezamos Un Padre Nuestro Tres Ave Marías Tercer Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y Del Coro Celestial De Los Tronos Derraman Nuestras Almas El Espíritu De La Verdadera Humildad Amén Rezamos Un Padre Nuestro Y Tres Ave Marías Cuarto Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y El Coro Celestial De Las Dominaciones No Permitas Que Se Enseñoreen De Nosotros Nuestros Sentidos A Fin De Que Nos Dejemos Dominar Por Por Las Inclinaciones Amén Un Padre Nuestro Tres Ave Marías Quinto Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y El Coro Celestial De Los Principados Infunde En Nuestro Interior El Espíritu De Obediencia Amén Un Padre Nuestro Y Tres Ave Marías Sexto Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y El Colo Celestial De Las Potestades Dígnate Proteger Nuestras Almas Contra Las Acechanzas Y Tentaciones Del Demonio Amén Un Padre Nuestro Y Tres Ave Marías Séptimo Coro Dios Todopoderoso y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y Del Coro Celestial De Las Virtudes No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos De Todo Mal Y Peligro Amén Un Padre Nuestro Tres Ave Marías Octavo Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y Del Coro Celestial De Los Arcángeles Concédenos El Don De La Perseverancia En La Fe Y Buenas Obras De Modo Que Podamos Llegar A La Gloria Del Cielo Amén Un Padre Nuestro Tres Ave Ave Marías Noveno Coro Dios Todopoderoso Y Eterno Por La Intercesión De San Miguel Arcángel Y El Coro Celestial De Los Ángeles Dignas De Darnos La Gracia De Que Nos Custodien Durante Esta Vida Mortal Y Luego Nos Conduzcan Al Paraíso Amén Un Padre Nuestro Tres Ave Marías Oremos Glorios San Miguel Caudillo Y Príncipe De Los Ejércitos Celestiales Fiel Custorio De Las Almas Vencedor De Los Espíritus Rebeldes Familiar De La Casa De Dios Admirable Guía Después De Jesucristo De Sobre Humana Excelencia Y Virtud Dígnate Librar De Todo Mal A Cuantos Confiadamente Recurrimos A Ti Y Haz Que Mediante Tu Incompanimiento Parable Protección Avancemos Todos Los Días En El Santo Servicio De Dios Amén Amén Corona Que has recibido de Dios el cargo de custodiar a esta criatura que ahora se encuentra en el lecho del dolor. Protégela en estos difíciles momentos de su vida. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amabilísimo Ángel de la Guarda, que durante tantos años has custodiado a esta criatura y la has defendido y guiado por el recto sendero de la vida cristiana, haz que ahora llegue felizmente al puerto de la salvación eterna. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amabilísimo Ángel de la Guarda, que has procurado siempre dar a esta criatura santas sugerencias e inspiraciones, hazle comprender ahora las bellezas del cielo y la bondad infinita de nuestro Padre Celestial. Un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amabilísimo Ángel de la Guarda, que conoces en profundidad la preciosa, lo preciosa que es un alma y la importancia de su salvación eterna, no permitas que se pierda el alma de esta criatura, sino que goce pronto de la dicha eterna del paraíso. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amabilísimo Ángel de la Guarda, que ves con cuanto en cono luchan los espíritus malignos para llevarse el alma de esta criatura, hazlos huir con tu gran poder y lleva contigo al cielo esta alma, conduciéndola de este valle de lágrimas a las delicias de la Patria Celestial. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Oremos, oh amabilísimo Ángel de la Guarda, te recomendamos el alma de, vamos a decir el nombre. Ayúdala, ayúdala, defiéndela y condúcela contigo a la que tras los, a la Jerusalén celestial y haz que tras los sufrimientos padecidos en esta tierra de lágrimas y miserias, llegue finalmente a gozar de las purísimas alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén, amén.